¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Y luego después de esto va a haber aún otro vídeo Y fuck Atrax ahí en ese momento, ¿vale? CF por mi personaje En serio, luego va a haber otro vídeo de esta semana de Mungie Así que hoy muchas noticias, por favor, estad atentos Porque a veces YouTube no notifica, dale a la campanita Suscríbete y comencemos con ello Antes de SuperMegaCibultraper Brevemente pasamos por el patrocinador Del canal que hace que esto sea posible Entre otras cosas y continuamos con ello ¿Tienes ganas de usar algunos de los mejores Exóticos, pero te da palo Completar alguna actividad? ¿El hijo, la esposa, lo curro, los estudios O algo te está quitando tiempo Y no tienes tiempo de conseguir eso que tanto quieres? ¿Te queda poco tiempo para conseguir Algo que está por tiempo limitado? ¿Necesitas ayuda? Blazing Boost puede ayudarte Incluye servicios para completar aventuras Obtener exóticos, incursiones Pruebas de Osiris una vez regresen el 18 Y muchísimo más Puedes formar escuadra con ellos O que te ayuden directamente Si ya tienes progreso en cualquier cosa Puedes hablarlo con ellos y personalizar el trato Y como veis Cuentan con casi 10.000 reviews positivas En Trustcore y un 5 de 5 Es decir, que lo que lo hacen Lo hacen genial Y la gente está contentísima He leído varias de esas reviews Y en serio Lo que hacen lo hacen perfecto Y como os digo Hablo con ellos varias veces Porque son patrocinadores del canal Además nos ayudan mucho Así que no hay ninguno Que os pueda recomendar más Si os interesa Recomiendo checar este Abajo en la descripción Comenzando con las noticias Tenemos el artículo de la Aurora Que os dejaré abajo en la descripción Y como os digo Nuevo tráiler Os lo pasaré al final del vídeo Vale, tranqui Vale, hay tráiler Luego como veis Aquí nos dicen Ni siquiera la gélida brisa de Europa Puede congelar los corazones de los guardianes Durante una época del año tan especial Eva Levante La yaya de Destiny Te da la bienvenida a la torre Aprenderás una nueva receta Recibirás algún que otro regalo Y podrás irte de viaje Con tu nave exótica decorada Para la ocasión Porque es la nave Que os comenté antes En el vídeo antes Y luego habrá otro Y si tres vídeos hoy Chécatelos Y esa nave básicamente Tendrá modificadores Que la cambiarán Como ninguna otra nave Hasta ahora Reparte alegría Consigue un equipamiento La Aurora ha vuelto Y dile a tu madre Que la quieres Luego Banquete de temporada Dice Hacen falta unas cuantas cosas Para hornear un delicioso dulce festivo Una buena receta Los mejores ingredientes Y un horno festivo especial Te esperan nuevos comerciantes De ser recompensa Esa temporada Y supongo que Horno De la Aurora 3.0 Ha vuelto Yo Bueno Nuevas decoraciones La verdad es que se le ocurran mucho Los equipos que se ocupan De decorar la torre En los eventos festivos Dice Disfruta de las celebraciones De las celebraciones De la época Y reparte alegría Obtiene espíritu de la Aurora Completando misiones Contratos Y recetas Como era de esperar Eso no es nada muy nuevo Dice Como existen objetos personales Y compartidos Cuanto más espíritu de la Aurora Generen los guardianes Mejores en recompensas Tendrá Eva Para todo el mundo Básicamente Va a haber un evento Social De comunidad Como por ejemplo Cuando reunimos millones De hecho billones De unidades De fractalina Así que sí O sea Es un evento de comunidad No sé hasta qué punto Tendremos que farmear Para conseguir las mejores recompensas Pero quiero verte farmeándome Oyes Porque quiero las mejores Dice Un paseo muy agradable Disfruta de un cómodo paseo En una nueva nave excepcional Que te ofreceré Y por cierto La del primer año De Destiny 2 Sigue siendo la mejor del juego No sé por qué Siguen haciendo más Con esa ya vale Dice Genera espíritu de la Aurora Para desbloquear Complementos estéticos Para tu nave Entre los que se encuentran Tres efectos de motor Que son los que os mostré En el vídeo de antes Un efecto de teletransporte único Un shader animado Tan exclusivo Como en la propia nave Y muchas más cosas Así que sí Habrá que checar esas vainas No creo que las hayan hecho por hacer Luego Erendil 2.0 Vale Tenemos a Fusión Festival Dice Consigue el nuevo fusil De fusión de leyenda Glacioclasta Os mostré los estados En el vídeo anterior Y enseñarles A los enemigos de la humanidad Que aunque sea una época Para perdonar El futuro les depara Narración de sufrimiento Luego La carcasa esta Dicen ¿Estás buscando un adorno especial Para que todo quede perfecto? Tess Tiene justo lo que necesitas Para rematar tu decoración festiva Desde una carcasa De espectro De duende Esta carcasa Hasta diseños de armas Que te convertirán En el centro de atención Mientras vas recortando Tu lista De los que se han portado mal Y bueno Aquí podréis checar Montones de imágenes En alta definición Que si queréis Podéis usar Como fondo de pantalla Porque es que están finísimas O sea Es increíble O sea La armadura del cazador Mejor Mejor Porque tal y como nos la mostraron El otro día Era horrible ¿Vale? En comparación con las de titán Que está finísima La de este año Y la de hechicero Que también está bastante guapa La verdad La de hechicero Es probable que la pille Aunque es que la de titán Sería demasiado buena Y para los que os preguntéis ¿Cuánto va a costar esto? Es probable que cueste 6.000 de plata Para cada una de las armaduras Cada una de las clases ¿Vale? Ah Perdón 6.000 de plata 6.000 de polvo luminoso También se podrá comprar con plata Pero No suelo gastar pasta en el juego Así que no sé lo que cuesta eso En plata Es que A otras noticias Ahora súper rápidamente Os voy a mencionar La galería de arte Más allá de la luz ¿Vale? Aquí nos traen montón de arte De Europa Y de esta expansión Que es realmente increíble O sea Cataos esto Son nice wallpapers Y te molan los wallpapers De Destiny para empezar Y bueno Aquí estáis viendo algunos De fondo de pantalla Como veis De fondo en pantalla Como veis Habían de armas ¿Vale? Bastante guapas Aquí está el fusil De la cripta De la piedra profunda Y luego aquí tenemos La cabeza de Clovis Bray ¿Vale? Es interesante Este arte conceptual Está muy currado La verdad En fin Si queréis echarle un vistazo A este artículo Tendréis un link Abajo en la descripción Y bueno Como veis Está todo muy currado Así que sí De vez en cuando Merece la pena Checar estas cosillas Y ver Cuáles eran las ideas Que tenían Antes de que todo Tumase forma Lo que tío Tío ¿Has jugado ya En la nueva generación? Porque yo no Y me han dicho que es genial ¿Vale? Me han dicho que es la hostia En serio O sea me han dicho que están realmente impresionados Con los cambios que llegaron El día 8 de diciembre Con la actualización A la nueva generación Xbox Series X Y Series S Además de los de Playstation 5 Están flipando Con los cambios Ya os mostré el otro día Donde podéis Echarle un vistazo A todos los cambios ¿Vale? Pero de todos modos Os lo recuerdo así por encima ¿Vale? O sea Supo que ya lo estaréis experimentando Directamente Y aquí por cierto Podéis ver Cómo se ve en la aplicación Companion Los contratos A través de aquí por cierto También se pueden obtener Unos contratos Para farmear Depende que materiales Depende que Monedas del juego O sea lo que necesitéis Y está todo bastante bien explicado ¿Tenéis que estar en órbita? O tenéis que estar Fuera de una actividad Básicamente para poder Utilizarlo desde el móvil Pero está genial Aquí podéis ver Una imagen De halcón de luna Y bueno Nos hablan un poquillo Sobre los recientes cambios Vamos a pasar detalle Aquí en el canal Así que no voy a rayaros Con eso Pero tendréis este nuevo artículo Abajo en la descripción Ahora hazme un favor Ves y dile a tu madre Que la quieres ¿Vale? Espérate y es Atento ¿Vale? Al próximo vídeo Chíquate el otro Si no lo has hecho Bendiciones Suscríbete si no lo estás Y activa la campanita Porque es Es como guay Nos vemos En el vídeo de luego ¿Vale? En apenas unas horas Así que ni te levantes de la silla Bro ¿Vale? Ahora nos vemos Venga Hasta ahora Feliz Aurora a todos Que las últimas desgracias No ensombrezcan esta fiesta Celebremos por todo lo alto ¡Suscríbete si no lo has hecho! Peggy 16 ¿Sientes eso? Mi alma se estremece ¡Suscríbete si no lo has hecho! ¡Suscríbete si no lo has hecho! Amén.